Esta empresa cuenta con un sistema de automatización en cada uno de los procesos productivos muy importante. Sin embargo, hay que destacar que es fundamental la mano de obra que trabaja aquí. Son cerca de 20 los operarios que están presentes porque ellos tienen que ir chequeando y teniendo en cuenta que todos los hilados funcionan de la mejor manera para lograr el producto final. En este caso, esta es una cinta mochilera que para que ustedes den una idea, es un producto que está presente en las mochilas, en las riñoneras, en los portatermos y en infinidad de productos que usamos a diario y aquí en Tecnotec se producen. Y ahora es momento de viajar a la ciudad de San Justo porque nosotros siempre nos consideramos que nuestro trabajo implica la regionalización y abarcar todo lo que decimos que estamos donde trabajo es noticia. San Justo tiene novedades importantes. Nico, y esta presencia del señor Gobernador seguramente no es más que la respuesta a un trabajo que justamente destacaba. El programa de actividades, pero basados en un proyecto, un objetivo bien claro que ustedes llevan adelante aquí en la localidad de San Justo. Sí, la verdad que me enorgullece el reconocimiento que Miguel hace porque, bueno, como él lo decía, como intendente de dos periodos de la ciudad más grande de la provincia y hoy como Gobernador que pueda darse cuenta, que conozca bien cómo estamos planificando la ciudad y que eso lo movilice a apoyarnos, como lo viene haciendo, bueno, es un orgullo y tenemos que seguir en ese camino porque es lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo, que hay que tener un plan y que ese plan va a la par de obras concretas permanentes. Hoy, al principio, era solo un plan. Hoy, a dos años, tanto la provincia como San Justo, se encuentran orgullosos de lo conseguido y con mucho plan a futuro. Y las vías que en algún momento dividían de un lado y del otro todo el crecimiento poblacional, hoy ustedes van haciendo obras para integrarse, ¿no? Integrar todos los barrios, obras demandadas de muchos años. Sí, es clave. Uno como arquitecto sabe que la arquitectura debe servir para eso. Puede servir para cosas malas también, ¿no? Pero generalmente sirve para cosas buenas en este caso planificar la integración sistemática de todos los barrios de la ciudad, fundamentalmente, del barrio Fonavi y del barrio Reyes y todo su entorno, Colombo, Kessler y lo demás, que decía yo, un barrio que fue el segundo desde la fundación. Y hoy por hoy le estamos haciendo recién calle de asfalto a su centro cívico. Así que hay que seguir por ese camino porque la integración se muestra no con palabras, se muestra con hechos concretos. Estas obras son hechos concretos.